Martes 14 de abril, Visión 6 informa que el Ayuntamiento de Albacete adquiere 50.000 mascarillas con carácter de urgencia y se critica que podría haber intereses de alguna parte del equipo de gobierno. Viernes 17 de abril, se envía una nota de prensa a algunos medios para que la publiquen y desacreditar a esta casa interés del equipo de gobierno, asegurando que el Ayuntamiento estudiará medidas legales contra Visión 6. Y el alcalde hace lo mismo en su Facebook, pidiendo respeto a técnicos y trabajadores municipales, cuando esta casa nunca los ha acusado por su mala gestión. Ni siquiera pediré respeto para los representantes políticos, que somos personas públicas expuestas a la crítica, pero sí lo pediré siempre para nuestros técnicos y trabajadores municipales en su labor diaria. Le recordamos al alcalde que Visión 6 siempre ha defendido a los técnicos y trabajadores municipales. Les ha dado voz, por ejemplo, cuando exigieron la despolitización de las mesas de contratación en el Ayuntamiento. Por medio del presente escrito venimos a denunciar las continuas injerencias y presiones que padecemos por parte de ciertos concejales. Los ha defendido también cuando la directora del Museo de la Cuchillería dimitió por presiones de Modesto Belinchón, o cuando este socialista desprestigió el trabajo de los empleados del IMD. El deporte no es una prioridad de las administraciones. La seguridad pública sí lo es, la limpieza de las ciudades, el mantenimiento de las zonas verdes. Por cierto, Vicente, los empleados del IMD aún están esperando que los defienda por las declaraciones incendiarias de su concejal de deportes, pues en vez de echarle un rapapolvo lo defendió en pleno. Señor alcalde, al respecto de la petición formulada por el Comité de Empresa y después, repito, de haber guardado silencio estos días, pero no nos podemos ir de aquí si no se produce a propia iniciativa alguna aclaración al respecto, sin plantearle a usted, en nombre de mi grupo, si piensa relevar en las funciones del concejal de deportes a raíz de esas consideraciones. No lamente hondamente las prácticas en las que dice que incurre Visión 6, puesto que no hace tanto cuando usted se dedicaba al periodismo y ponía verde a Tokiski en su micro, Visión 6 era útil para sus intereses personales. Yo sobre todo lo que quiero es lanzar un mensaje a todos los que hacéis Visión 6 o los que hacen Visión 6, porque nos apoyan, nos apoyamos, tanto Radio Marca como Visión 6, Son dos medios de comunicación en los que existen convergencias, hay sinergias. Señor alcalde, deje de hacer el papel de tonto útil, de defender a los socios de su gobierno y de caer en las garras de los trileros. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Albacete no están para los caprichos del socialista Emilio Saez. Vicente, pese a que llegó por la puerta de atrás, póngase a trabajar, a defender los intereses de los albaceteños y a aprender cómo funciona el Ayuntamiento de Albacete.